Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy veremos qué tanto cambió el reparto de la película Click, Perdiendo el Control. Película estrenada en el año 2006, pasando así 16 años desde su lanzamiento. Acompáñame a ver cómo lucen los actores en la actualidad. Soy John y ponte cómodo que ya empezamos con el contenido. ¡Ya déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ya te divertiste! ¡Llévame a un buen lugar! Cameron Monaghan El actor estadounidense interpreta a Kevin, vecino de los Newman. Cameron actualmente luce así a sus 28 años. Sean Astin Es un actor, director y productor estadounidense. En la película interpreta a Bill, el entrenador de natación de Ben, y es el nuevo marido de Donna en el futuro. El actor actualmente cuenta con 51 años y se ve así. Jennifer College La actriz estadounidense es Janine, la amiga de Donna. Al día de hoy la actriz tiene 60 años y luce así. Julie Kappner Actriz estadounidense que da vida a Trudy Newman, madre de Michael. La actriz se ve así actualmente a sus 71 años. Henry Winkler Es un actor, comediante, director y productor estadounidense. En la película hace el papel de Ted Newman, el padre de Michael. El actor luce así en la actualidad a sus 75 años. Deutu Makan Actriz estadounidense que hace el papel de Samantha Newman, hija de Michael y Donna. Actualmente tiene 23 años y luce así. Lorraine Nicholson Es una actriz y directora estadounidense. Hace el papel de una Samantha Newman ya adolescente. La actriz cuenta actualmente con sus 31 años y se ve así. Katie Cassidy La actriz estadounidense llega a interpretar a una Samantha adulta. Actualmente luce así a sus 35 años. Joseph Castanon Más conocido por su nombre artístico, Sir Castanon, es un actor y cantautor estadounidense. Hace el papel de Ben Newman, hijo de Michael y Donna. Lo último que se sabe de Joseph es que lanzó su álbum en iTunes el 28 de diciembre del 2010 y desde ahí no hizo ningún tipo de aparición. Jonah Hill Actor, comediante y director estadounidense, quien hace el papel de un Ben adolescente. Actualmente luce así a sus 38 años. Jake Hoffman Es un actor, director y escritor estadounidense. En la película interpreta a un Ben adulto. El actor se ve así al día de hoy a sus 41 años. Christopher Walken El actor estadounidense hace el papel de Morty. Actualmente cuenta con 79 años y luce así. Kate Beckinsale Actriz y modelo británica que hace el papel de Donna Newman, esposa de Michael. Actualmente la actriz luce así a sus 48 años. Adam Sandler Es un actor, guionista y productor estadounidense. En la película interpreta a Michael Newman. Adam Sandler actualmente tiene 55 años y se ve así. Y eso es todo, si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayudaría bastante. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!